Señores, buenas noches. Les doy la bienvenida a La Suerte en Tus Manos, donde vamos a repartir muchos millones con los sorteos de loterías y apuestas del Estado de hoy viernes. Bonoloto tiene un bote de 2.900.000 euros y Euromillones nos espera en París con un bote de 76 millones de euros. En unos minutos conoceremos las combinaciones ganadoras de estos sorteos. Pero antes, como siempre, repasamos en imágenes la última apuesta hípica con las carreras de la jornada que se celebró el domingo en el Hipódromo Sevillano de Dos Hermanas. El domingo podremos disfrutar de otra jornada de carreras en este Hipódromo Sevillano y también ganar dinero si participamos en los juegos de la apuesta hípica. La Quintuple Plus tiene un plus bote de 45.000 euros y Loto Turf un bote de 1.760.000 euros. Como siempre, les animo a acercarse al Hipódromo para disfrutar en vivo del Turf. Y los que no vayan, pues saben que pueden seguir siempre en directo todas las carreras de la jornada a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Las carreras desde Dos Hermanas empezarán a las 12 y 20 de la mañana. También pueden seguirlas en el programa del Turf en Teledeporte. Y cambiamos de tema, pero seguimos hablando de premios y de las voces encargadas de cantarlos en el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad. Desde hace semanas, los niños de San Ildefonso se están preparando para dar lo mejor de sí mismos el día 22. Todos sueñan con cantar el gordo. Ese era el sueño también de Carolina Pellico, la primera niña que lo cantó. Fue hace 26 años y su sueño se cumplió. Ahora, de la mano de nuestra compañera Olivia del Peso, visita a los niños que el próximo 22 de diciembre también sueñan con cantar el gordo de Navidad. Pues gracias chicos, ojalá la suerte nos acompañe a todos en este sueño mágico que es la Lotería de Navidad. Ya saben que este año además pueden compartir su sueño en la Fábrica de los Sueños de Loterías y Apuestas del Estado. Es muy sencillo. Recuerden, hay un sitio para el suyo en la Fábrica de los Sueños de la Lotería de Navidad. Un sorteo que le puede hacer ganar un gran premio. Se ponen en juego 2.520 millones de euros, pero eso será el 22 de diciembre. Ahora, viernes 14 de diciembre, también podemos ganar mucho dinero. Vamos con el primer sorteo de la noche, el del Bonoloto, que tiene un bote de 2.900.000 euros. Porque no hubo acertantes de primera categoría en el último sorteo. Sí aparecieron cuatro de segunda categoría. ¿Ustedes tienen ya a mano sus resguardos de hoy? Pues atentos, vamos a ver las imágenes del sorteo de esta noche. Esta era la primera oportunidad millonaria de la noche. Vamos ya con la segunda, que llega desde París con Euromillones. La fortuna puede visitar su hogar y traerle el eurobote que hay en juego. Nada menos que 76 millones. Y a ustedes mucha suerte para el sorteo de esta noche. Conectamos con el salón de sorteos de Euromillones y ahora volvemos con más premios. ¿Han tenido suerte? Bueno, hay muchos más premios de Loterías y Apuestas del Estado para este fin de semana. Vamos a repasarlos. El sábado, nuevo sorteo de Lotería Nacional, que repartirá 42 millones de euros. También el sábado vuelve la Primitiva y con un jugoso bote que alcanza ya los 19 millones y medio de euros. Además, recuerden que al jugar a la Primitiva siempre y por solo un euro más, pueden participar en el Joker y ganar siempre con cada sorteo hasta un millón de euros. En el sorteo del sábado pasado hubo un acertante en Córdoba, que ya estará celebrando ese millón de euros. Quizás sea usted el próximo afortunado en el Joker. O en la apuesta deportiva. La Quiniela pone en juego un bote de 4.600.000 euros. Y Quinigol también tiene bote de 60.000 euros. El fin de semana, además, tenemos Turf, que nos permite ganar un buen dinero el domingo con la apuesta hípica. Y cerramos nuestro repaso de premios para el fin de semana con el bote de 10.500.000 euros del Gordo de la Primitiva. Un broche millonario para un fin de semana de grandes premios. Cada día les contaremos las combinaciones ganadoras en nuestra cita con la información de los sorteos en la 1 de Televisión Española. También pueden verlos en directo y ser los primeros en conocer las combinaciones ganadoras en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Hasta aquí nuestra cita de los viernes con la suerte. Es todo por hoy. Disfruten del fin de semana. Ojalá consigan alguno de los muchísimos premios que se ponen en juego. Y como siempre les deseo, que la suerte les acompañe. Señores, buenas noches.